En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Presentamos tres noticias importantes registradas por Radio 1. La primera tiene que ver con el hecho de violencia que se registró en el barrio Paraíso, Ciudad Bolívar, donde en una fiesta clandestina hubo tres personas heridas y un muerto en el momento de la llegada de las autoridades. Hay una investigación por el caso ordenado por el comando de la Policía Metropolitana. De otro lado, les contamos que un hombre fue hallado muerto dentro de una vivienda del barrio Palestina, de la localidad de Bosa. Un inquilino del segundo piso no aparecía y lo encontraron sin vida en el interior de la vivienda. Finalmente, les contamos que una mujer fue asesinada por celos por otra femina dentro de una vivienda de la Comuna 4 del municipio de Soacha, en Cundinamarca. No olviden las noticias de 1 en Radio 1, de lunes a viernes de 4 a 10 de la mañana.